hoy vamos a aprender cómo realizar una búsqueda en internet de trabajo es bastante sencillo que tenemos que hacer googlearlo vamos a ir entonces a google.com.ar en este caso y vamos a escribir tres palabras mágicas trabajo en y la ciudad por ejemplo en este caso que voy a hacer una búsqueda de la ciudad del norte de la provincia argentina me van a aparecer entonces los primeros resultados así como vemos en este recuadro que vemos azul y con las tres primeras opciones de trabajo de empleos de ofertas ofertas laborales no es que google está buscando gente para darle trabajo sino que google lo que hace es recopilar cada una de las ofertas laborales que han sido publicadas en internet y no las presenta en este panel en esta página de todas las ofertas laborales nos aparecen las tres primeras pero después aparecen los restantes en este caso nos indica que hay 100 empleos más pero vamos a ver en detalle cómo funciona esta plataforma de búsqueda laboral tenemos las opciones entonces de empleo guardado y alertas vamos a ver cómo funciona cada una de estas pestañas en la búsqueda laboral que estamos realizando a través de google el trabajo es bastante sencillo allí en empleo vamos a tener entonces las opciones de ver cada una de estas ofertas laborales del lado izquierdo de la pantalla vamos a tener la lista de todas las ofertas laborales del lado derecho el detalle de la oferta laboral seleccionada en el lado izquierdo y entonces vamos a poder ver no solamente además del título de la búsqueda laboral sino cada uno de los detalles y hace cuánto que fue publicado este aviso por ejemplo fue publicado hace 21 días con lo que no es mucho quizás ya ha sido tomado el empleo o no pero no podemos descartarlo porque la opción de búsqueda nos ha arrojado este resultado si seguimos entonces navegando por cada una de la lista de las ofertas vamos a encontrar estos detalles como por ejemplo hay nada más poder solicitar el empleo a través de un correo electrónico a esa empresa que ha publicado el aviso no es que él fue a google y le dijo mira pública me este aviso no google lo que ha hecho es recopilar cada una de esas ofertas laborales y le está presentando aquí en esta página y también nos presenta por categoría es decir por el rubro laboral en el cual queremos buscar si ya sea energía agricultura administración salud instalación bueno todo tipo de rubro para ir reduciendo esa búsqueda laboral la vamos a hacer cada vez más específica no solamente con la categoría en el cual vamos a tener todos estos estos tipos de detalles sino que también vamos a ir por por ejemplo ir colocando la distancia la distancia como que la distancia bueno la distancia de el lugar en el que fue publicado la ubicación y para esto es que tenemos allí la opción ubicación si queremos que estamos buscando un trabajo que esté a 2 kilómetros a 10 kilómetros a más de 100 kilómetros o hasta 300 kilómetros tenemos entonces allí el rango de búsqueda acá con la opción de 2 kilómetros aparecen todavía algunos resultados entonces ya hemos filtrado por categoría hemos filtrado por ubicación ahora vamos a filtrar por la fecha de publicación no es lo mismo un aviso que fue publicado ayer que hace un mes entonces por ejemplo voy haciendo esta búsqueda restringida entonces si por ejemplo busco no este tipo de trabajo que estoy buscando en el día anterior me dice que no a ver hace dos días la publicación salió o no salió no salió no ninguno de este rubro ni por la ubicación hace una semana si hay un aviso que hace seis días salió publicado en la región que estoy buscando en de acuerdo a la categoría o rubro ahora puedo continuar haciendo más específica la búsqueda en cuanto al tipo de trabajo que estoy buscando siete tiempo completo si en medio tiempo si es una pasantía y también puedo ver las opciones de los empleadores acá quedó solamente un resultado positivo de toda esta búsqueda entonces tenemos acá esta opción de por ejemplo ir a guardarlo vamos a la pestañita de etiqueta y va a quedar allí guardado ese aviso clasificado para después yo revisarlo otra vez y si me decido no contactar al empleador en alertas yo lo que puedo hacer es guardar esta búsqueda y cada vez que aparezca ese tipo de empleos parecido me va a enviar un correo electrónico se activa entonces una alerta y que me llega un correo electrónico para decirme mira se ha publicado este tipo de aviso de trabajo que vos estaba buscando está genial ni siquiera ya tendrías que ser la búsqueda sino que te va a llegar la búsqueda de manera automática de acuerdo a lo que estás necesitando es muy sencillo y te invito a que puedas google arlo así con tres palabras mágicas trabajo en y tu ciudad para realizar la búsqueda